Más del 40% de los indígenas en alrededor de 200 comunidades de Quintana Roo están en situación de pobreza, cifra que podría cambiar el próximo año al obtener los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. En el caso de la extrema pobreza, el Estado aún tiene un rezago del 18%. Francisco Rosado May, encargado del despacho del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Quintana Roo, declaró que para contrarrestar la cifra, sería prioritario fortalecer el presupuesto para los diversos programas enfocados a los pueblos indígenas. El encargado del INPI reconoció que existe un rezago en los pueblos indígenas de la entidad, sin embargo, la intención es coordinar esfuerzos entre las diferentes dependencias federales y estatales para que exista una mayor articulación de los recursos destinados a este sector de la población. El presupuesto de egresos para el próximo año aún es incierto, pero por lo menos se requeriría de unos 40 millones de pesos, el doble de lo ejercido este año, para los cuatro principales programas de apoyo enfocado hacia las comunidades. Informó para Luces del Siglo, Laura Cruz.